Hoy se conoció a través de, lo publicamos en nuestro medio de comunicación, una carta abierta al gobierno de Bolivia por parte de Ending Clergy Abuse, esta organización mundial de víctimas y sobrevivientes de pederastia clerical. Son ocho párrafos. Uno de los firmantes, el abogado Adalberto Méndez López, está junto a nosotros, quien además es miembro del Consejo Directivo de Ending Clergy Abuse desde la Ciudad de México. Agradecemos mucho este contacto con nosotros. ¿Cómo está abogado Méndez? Diego Montaño los saluda desde La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Bueno, casi noches ya aquí en Ciudad de México. Un saludo a ti, a tu auditorio. Bien, muchas gracias a usted por atendernos justamente este requerimiento. Bien, esta carta que ustedes dieron a conocer como organización en torno a la situación que se ha conocido a nivel nacional e internacional de pederastia el pasado 30 de abril. Empezaremos por qué es la ECA, dónde funciona, quiénes forman parte, hace cuántos años que vienen trabajando en este tema. Diego, muchas gracias. Ending Clergy Abuse, mejor conocidos como ECA Global, se conforma por distintas víctimas y activistas y abogados y especialistas de materia de derechos humanos, pero particularmente enfocadas al tema relacionado con la pederastia clerical, es decir, el encubrimiento y más bien la comisión de abusos dentro de organizaciones religiosas y particularmente toda la cuestión relacionada con los encubrimientos. ECA Global surge en la ciudad de Ginebra, Suiza, en el año 2018, inspirada por la labor de Bárbara Blain, que fue la mayor activista que ha habido en los Estados Unidos de América, respecto a el determinar la existencia de este encubrimiento por parte de organizaciones religiosas en distintas partes del mundo. ECA Global, desde el 2018, que se fundó en Ginebra, ha tenido distintas incursiones a nivel internacional. Estuvimos en el 2019 en la cumbre antipederastia en Roma, fuimos los que promovimos la primera audiencia temática sobre encubrimiento de la pederastia clerical en los estados de América Latina y tenemos presencia prácticamente en todas las regiones del mundo. Tenemos representantes en Asia, Nueva Zelanda, Europa, América Latina, Estados Unidos, África. Realmente cumplimos prácticamente todo el globo terráqueo. Y parte de lo que hacemos es justamente acompañar a las víctimas y llevar cuestiones de carácter de litigio estratégico en distintas cortes internacionales y también domésticas justamente para el combate de la pederastia y particularmente del encubrimiento por parte de los estados en este tipo de dolorosos asuntos. Licenciado Méndez, en la experiencia ya de estos cinco años de funcionamiento de ECA Global, ¿cuál es el común denominador o el modus operandi que han podido identificar? ¿Varía de una región a otra o básicamente la estructura y el encubrimiento es el mismo? Justamente, Diego, qué bueno que haces la pregunta. Algo que desde ECA nos hemos encargado de denunciar y lo hicimos valer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2020 durante la audiencia temática que estuvimos en diciembre de ese año es que el modus operandi de la pederastia clerical es un modo compartido en las distintas jurisdicciones a nivel internacional. Existe y particularmente hay tres características principales. La existencia de una organización religiosa, normalmente, porque esto no solamente es exclusivo de la Iglesia Católica, lo quiero decir, pasa en todas las organizaciones religiosas y en todas las instituciones, digamos, de gran poder. Por ejemplo, los scouts tienen el mismo problema actualmente, algunas empresas transnacionales. Es decir, el modus operandi del abuso institucional, pero sobre todo de la pederastia clerical, tiene tres grandes rubros. El primero es un mecanismo de encubrimiento sistemático. Es decir, cuando existe el conocimiento de un depredador sexual al interior de alguna organización de carácter religiosa, normalmente la Iglesia lo que hace o las organizaciones religiosas lo que hacen es tratar de encubrir este tipo de cuestiones, ¿no? A través de negativas o a través de arreglos económicos con las víctimas o incluso utilizando en algunas cuestiones, ¿no? Digamos, la jurisdicción diplomática que puede llegar a tener el Estado Vaticano a través del establecimiento de tratados internacionales específicos como los concordatos, donde se ha llegado a determinar que incluso movilizan a estos clérigos para que no puedan, digamos, tocar la justicia, ¿no? Otra de las cuestiones importantes de este abuso sistemático es que empieza un acoso verdaderamente fuerte, importante, en contra de las víctimas o de las personas que defienden a las víctimas, no solamente por parte de organizaciones religiosas, sino en ocasiones por parte de los propios estados, ¿no? Y la siguiente es que incluso existe o hemos podido determinar cierta colusión de inactividad por parte de los estados para poder evitar que estas personas lleguen a tocar la cárcel, ¿no? Ha habido grandes excepciones, por ejemplo, en el caso de Australia o en el caso de Irlanda o de Canadá, han sido las comisiones de la verdad más exitosas que existen, donde se han podido llevar a cabo ejercicios para poder descubrir la verdad y tener elementos suficientes para poder, digamos, justiciabilizar estas causas ante las autoridades de carácter penal. Y en otros casos, por ejemplo, actualmente está el proceso español o estuvo el proceso de la propia Royal Commission del Vaticano que han sido medianamente cuestionados por la imparcialidad o la nula imparcialidad que pueden llegar a tener y por ser mecanismos quizás promovidos por parte del propio estado, pero encubiertos quizás como una comisión de la verdad. Ha habido distintos intentos en América Latina, en México se intentó sin que pudiera prosperar, se está buscando hacer en Ecuador, se intentó en Chile sin éxito y se ha intentado en Argentina. Y bueno, la verdad es que la noticia en Bolivia, que nosotros la vemos como esperanzadora, pero nos preocupa que sea un mecanismo de encubrimiento, que no sea eficiente para las víctimas y que se esté dejando a las víctimas fuera de estas comisiones. Lic. Méndez, a propósito de Bolivia, ustedes enviaron una carta abierta al gobierno boliviano, ocho párrafos forman parte de esta carta, en la que el segundo párrafo dice textual, hemos recibido con gran satisfacción la noticia que el gobierno boliviano ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional de este país el anteproyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuyas víctimas son infantes, niñas, niños y adolescentes. Pero en el siguiente párrafo expresan una preocupación por la conformación de la Comisión de la Verdad. ¿Usted nos puede explicar más a fondo por qué la preocupación? Vea, particularmente la preocupación, Diego, es que las comisiones de la verdad, para que realmente sean ejercicios de reparación integral del daño y realmente logren ese cometido de darle justicia a las víctimas, exige la presencia de las propias víctimas en estas comisiones. Y no solamente de las propias víctimas, también de organizaciones especialistas en materia de derechos humanos que necesitan de alguna u otra manera estar representadas en este tipo de situaciones. Cuando una comisión de la verdad, y eso es lo que observamos en el caso boliviano, deja fuera a las víctimas, hay suficientes razones para presumir que posiblemente no vaya a ser una comisión eficiente o que pudiera existir incluso ciertos, digamos, mecanismos que no están diseñados o tendentes a ser fructíferos para lograr realmente la justicia integral de las víctimas. Es importante mencionar esto porque nuestra preocupación deriva de que la comisión de la verdad que se está planteando en Bolivia, que ojo, que lo quiero dejar muy claro y lo queremos dejar muy claro, no estamos en contra de la comisión, al contrario, lo vemos con buenos ojos, pero no puede dejar fuera a las víctimas. Las víctimas necesitan estar representadas. De lo contrario, no solamente se vulneraría su derecho a conocer la verdad y a participar en esos procesos, sino que sería incluso contrario a los esquemas o a lo que mandata el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es que las propias víctimas deben estar involucradas en este tipo de cuestiones. Dejarlas fuera sería una comisión de la verdad que sería inocua, que no lograría ese verdadero impacto que se necesita. Y en algunos casos donde se ha intentado hacer estos esfuerzos sin ningún tipo de, digamos, de éxito, es porque justamente se relegó a las víctimas del proceso. Las víctimas no pueden ni deben quedar fuera del proceso de descubrir la verdad y de reparación del daño integral. Licenciado Méndez, en otra de las partes, ustedes recomiendan que además esta comisión de la verdad sea específica para sobrevivientes de la pederastia clerical. ¿Por qué la importancia de ser tan específicos según la experiencia que tiene ECA Global en otros países? Es una excelente pregunta, Diego, porque de alguna u otra forma cuando se habla de pederastia en términos generales, y no quiero que se entienda que estamos reduciendo el esquema, pero cuando se habla de pederastia clerical existen mecanismos de encubrimiento sistemáticos que desafortunadamente han permitido que estos esquemas hasta la fecha sigan vigentes. Por eso es importante hacer esta diferenciación. De alguna u otra forma, sí, la pederastia, y creo que es importante mencionarlo, a nivel internacional se tiene muy mapeado que el principal lugar donde se dan los abusos sexuales, sin duda alguna, el primer lugar es la familia, pero la segunda son las organizaciones religiosas. Y esto tiene una característica muy importante. Los mecanismos de poder con los que cuentan las organizaciones religiosas no es comparable con los mecanismos que pueden existir en cuestiones, digamos, como lo que pueden ser los abusos dentro de la familia o incluso en otros contextos. El abuso clerical involucra cuestiones incluso de corrupción, de falta de rendición de cuentas, incluso a veces de contubernio entre las autoridades estatales y las propias organizaciones religiosas. E inclusive me atrevería a decir, tenemos incluso un contexto importante, y por ahí ese es el caso canadiense, de una presencia fuerte de una visión colonialista en este sentido. En el caso, por ejemplo, canadiense, uno de los principales reclamos de las víctimas es que más de los mil niños y niñas que han sido descubiertos las fosas clandestinas en Canadá fueron durante la época de estas escuelas religiosas donde se metían a niños y niñas indígenas en Canadá y que fueron abusados y victimados por parte de organizaciones religiosas. En este sentido, por eso hacemos la clarificación, la importancia de que sea específica en materia de abuso clerical, porque el fenómeno tiene variantes que no son comparables con otro tipo de esquemas de pederastia. En este sentido, de alguna u otra forma, lo que queremos identificar y lo que buscan las comisiones de la verdad es desmantelar estas redes de poder en contubernio que en ocasiones permiten o generan, por ejemplo, que las organizaciones religiosas puedan actuar en completo impunidad porque los estados en ocasiones toleran o permiten que esto siga sucediendo. Por eso la necesidad y el énfasis de que esto se haga completamente independiente y completamente focalizado en la pederastia clerical. Licenciado Adalberto Méndez López, queremos agradecerle este tiempo junto a nosotros. Ha tenido que parquear su vehículo para atender nuestro requerimiento. Agradecemos de sobremanera la atención con Avia y a la televisión, con nuestra audiencia, por supuesto con la atención a este tema. Lo vamos a estar convocando nuevamente de qué manera la ECA Global puede coadyuvar a las investigaciones y a la reparación de las víctimas. Muchas gracias, licenciado Méndez. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Desde la Ciudad de México estuvo junto a nosotros el abogado y miembro del Consejo Directivo de Ending Clergy Abuse, ECA Global, el licenciado Adalberto Méndez López. A propósito de esta carta abierta al gobierno de Bolivia, usted podrá leerla en nuestras diferentes redes sociales. Está colgada justamente esta carta que publicaba ECA Global esta mañana. La publicábamos justamente. Ahí está.